La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad continuó la votación del proyecto que fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. En ese plano, la instancia aprobó por unanimidad una norma propuesta por el gobierno que establece que las empresas obligadas a cumplir con contratos de inclusión laboral deberán asegurarse que las personas presten servicios de manera efectiva. En cuanto a las donaciones, la iniciativa señala que sólo se podrán efectuar hasta el equivalente al 1% de las y los trabajadores. Esto de acuerdo al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para fomentar en todos los niveles de las empresas una contratación efectiva. Sobre este mismo punto, la norma señala que las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas que tengan como objeto la inclusión laboral. No se podrá destinar más del 50% de los recursos de las donaciones a una única organización del registro de donatarios. A su vez, deberán destinarse al menos a un proyecto o iniciativa fuera de la región metropolitana. Finalmente, se aprobó que las empresas sujetas a esta obligación de contratación por inclusión laboral se adapten con este fin. Para ello, deberán adecuar sus procedimientos, mecanismos y prácticas de reclutamiento y selección de personal. Esto para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La Comisión continuará votando este proyecto en la sesión del martes 13 de junio, donde esperan analizar también las multas para quienes no cumplan la norma de inclusión laboral.